¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, pues ahora les voy a cantar una canción que se llama Fuimos cómplices del amor. La canta mi compa Ulises Quintero. Espero les guste. Yo la tengo en tono ranchero y la canta en banda. A ver cómo se escucha la diferencia. Nomás pues ahí disculpen la voz que no la tengo tan acá. Te odies de tu cara y tu cuerpo de mujer. Eres apenas una niña y entiendes lo que es querer. Y me perdí en tu cuerpo final. Desembranaste la pasión junto con ella el corazón de lo que es amar. Y fuimos cómplices de amor. Nos enredando la pasión. Yo te odio dando besos, besos, tu cuerpo. Y tú quitándome el pantalón. Y fuimos cómplices de amor. Y fuimos cómplices de amor. Y tú gritabas, yo te amo, amor. Y cuento mío.